Fue una semana complicada, ¿por qué? Pasó bastante tiempo, falta menos, están cansados, los mejores están tirando los guantes, los peores siguen igual, y esta semana fue una semana difícil. Por un lado, Jazz hizo su trabajo muy consistente, muy bien, brilló por lo bajo, sin hacer a la araca, y se ganó el pin a la mejor. Que nadie se lo esperaba, pero tampoco parece que nadie se esperaba el de peor de Emiliano. Emiliano es el gerente, si las cosas no funcionan, si Rocío está en una galería besándose con un desempleado, si una carne la dejan a la intemperie y se pudre, si hay exceso de amiguitismo, si las cosas no están pasando, ¿quién es el responsable? El gerente. Pero más allá de todo, él tiene que entender que todas las semanas elegimos a alguien bien y a alguien mal. No le gustó, tendría que pensar y ver qué va a hacer. Dice que se va a ir, no sé cómo va a terminar. Yo le diría que se quede, porque la buena intención, el cariño de todos nosotros está. Y esto es un juego, el juego quizá más lindo, el del hotel de los famosos. Y esto es un juego, el del hotel de los famosos. Gracias.